... El móvil al que llama no se encuentra disponible en estos momentos. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. El móvil al que llama no se encuentra disponible en estos momentos. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. El móvil al que llama no se encuentra disponible en estos momentos. Sí, Lucía. ¿Qué tal? ¿Soy yo? Sí, sí, tranquila, todo bien. Acabo de salir del trabajo. Oye, ¿sabes algo de papá? Es que llevo días intentando dar con él y no hay manera. Ya, ya sé que en la cabaña no hay cobertura, pero estoy preocupado. Ya sabes que no está bien del corazón, así que he decidido ir para allí. Sí, en cuanto llegue te aviso, ¿de acuerdo? Tranquila, seguro que no es nada. Venga, tranquila. Hasta luego. Sí, no sé. Sí, no sé. Sí, no sé. No sé. No sé. El móvil al que llama no se encuentra disponible en estos momentos. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi amor, ¿por qué tuviste que marcharte y dejarme solo? ¿Por qué, amor mío? ¡Gradito cáncer, asesino! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¿Estás ahí? ¡Papá! ¡Dios mío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor, ni tu namorancia! Es mi padre. No respira. No lo sé. Mi sangre. Parece que lleva días muerto. Mamá Nunca pienses que me he ido Porque entonces Entonces sí habré muerto Música 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 Música